Esta si es una jandilla, ¿verdad? ¿Estará rica? Pues, hay que darle a prueba. Vamos a probarla para dar el visto bueno. Pásame a prueba. Está bien rica. No sé ahí si van a agarrar. Está bien dulce. Córtela por mitad ahí para que... Yo iba a cortar más de aquí. Déjale, como sea. Vaya ahí. Hay que agarrar. No sé si va a agarrar ahí. Hay que agarrar. Ahí déjelo, córtelo ya. Y hay que vengan a agarrar ahí. Viene, viene, hombre. ¿Viene? No, hombre, no. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Por favor, es una vergüenza. Es una vergüenza, hermano. No. Es mejor que crezca más, hombre. ¿Qué es un tigre? Un chiquito. Un tigre. Yo no fui a un mexicano extranjero que aquí para robarse. Ay, doctor. Doctor, no los pongas vergüenza. Pobre Dios. Ya, ya. Uf. Le dieron una oportunidad más de crecer. Dios, ay, qué pescado. Pero se comió la calabaza. No, se la comió. De que se la comió, se la comió. Seguro yo. No, hombre, Mario. No me dejes engañar. No me dejes engañar. Pensaba que una mojarra venía ahí. Sí, yo le dije aquí. De tres cuartas. A ver, a los guayos, le agarré una mojara con un entaño. ¿No está ahí? Grande.